Hola, buenas noches, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo andas, Daniela? ¿Qué tal te fuiste el martes, mija? Pues aquí, muy bien, gracias. Estudias, trabajas, no haces nada, te haces estar una pendejo. No, es que estoy ama de casa. Ama de casa, o sea, no haces nada, literal. Oye, ¿y tienes hijos de menos o no? Sí, tengo uno. ¿Uno? ¿De qué edad? De un año y medio. Uy, no, pues ya me imagino, requiere de toda tu atención, ¿no? Sí. Ándale, ¿qué edad tienes que te escuchas, jovencita? Veinte años. Veinte años, órale. O sea, ¿que fuiste mamá a los dieciocho? Sí, sí. O sea, que cumpliste la mayoría de edad, dijiste, yo ya quiero a mi hijo. Pues sí. ¿O qué? ¿O no fue planeado? Pues digamos que no, no, no fue planeado. No me digas. No. Chintrolo, ¿y por qué no te cuidates? Pues sí me cuidaba, pero pues, pues así que fue una chispada. ¿Una chispadita? Sí. ¿Salió con la pastillita en la mano? Yo creo que sí. ¿O con el gorrito en el dedo? No. Bueno, platícame tu broma, Daniela, ¿a quién le hablamos en este martes? Este, a mi mamá. ¿Cómo se llama la chanclua de tu mami? Este, Sandra. Sandrita, ¿y qué broma para Sandra? Este, pues, más o menos. ¿Más o menos qué? Esta. No, no te entiendo, te pregunté qué bromita y me dices más o menos. Ah, es que ya no entendí cómo está. Ah, no, yo te pregunto, ¿qué bromita le hacemos? Y tú me contestaste más o menos, dije, más o menos, ¿qué? Ah, pues es que lo que pasa es que, pues, ella nunca ha aceptado del todo a mi esposo. Mmm. Y yo supongo porque eran muy chavitos y porque se comieron la torta antes de recreo. Pues no, incluso él es más grande que yo. ¿Cuántos años más? Este, ocho, nueve. Ándale, hija de carina. Oye, pero dime por qué razón no lo quiere, ¿cuál es el motivo? Ah, pues porque digamos que yo soy su segundo matrimonio de él. ¿Y qué tiene de malo? Mmm, pues, bueno, es que al principio, pues, nosotros, bueno, yo se lo oculté a mi mamá porque le tenía miedo. Ah. Entonces, este, ajá. Y, pues, tantito por eso y, pues, muchas cosas que han pasado. ¿Y por qué se lo ocultaste? Pues, por miedo, porque dije, ay, no, ya no me voy a dejar andar con él y nada. Incluso yo y él, cuando éramos novios, mantuvimos como medio año a escondida. Y en ese medio año, cuando eran novios y que empieza la historia, ¿él estaba casado en ese momento? Eh, no. Ocultado con su esposo. No, ya estaba separado. Ok. ¿Y tiene hijos con el primer matrimonio, la primera relación? Sí. ¿Cuántos tiene? Tres. ¿Tres? Ándale. O sea, que es el cuarto contigo. Ajá. Mira, nada más, buen, buen tino que tiene el compadre. Bueno, entonces, la mamá el día de hoy no lo acepta. Eh, pues, no, él ahorita, digamos, que no entra a mi casa. No entra a tu casa. Bueno, más bien. Bueno, a la casa de tu mamá, más bien, ¿no? Ajá, sí. ¿Viven juntos ustedes? Sí. Bueno, ¿y qué más? Y entonces, este, pues, yo quería decir, este, si podría participar mi esposo, o si no tú te hicieras pasar por mi esposo, este, pues, que me pegaste y me quitaste al niño, porque, pues, estabas muy, estás muy drogado y, y, este. Ah, caray. ¿Y por qué, y por qué lo de drogado? ¿Tu marido se droga? Ah, antes. Ajá, antes, cuando éramos novios, él se drogaba. Ah, órale, ¿cómo se llama él? Se llama Juan Carlos. Juan Carlos, ¿y está ahí contigo? No. ¿Dónde está él? Él ahorita está trabajando. ¿Y en qué trabaja, Juan Carlos, qué hace? Es carpintero. Carpintero. Uy, con razón estás con él. Oye, ¿y qué te, y cuando eran novios, sí, se drogaba en esa época? Ajá, sí, al principio, cuando éramos novios, sí, él se drogaba. Y yo, yo no lo sabía. Ajá. Ya hasta después de tiempo, pues, pues, me fui dando cuenta y ya después le pregunté y me dijo que sí. ¿Cómo te enteraste de su adicción? Porque, este, primero porque, este, pues, yo me he empezado a dar cuenta, ¿no? Porque olía mucho a barniz o así. Y él me decía, es que es por mi trabajo y todo. Y ya, entonces, este, una vez su hermano de él me lo dijo. Me dijo, oye, tú sabes que Juan, y así, y así. Y yo, pues, no, ya, este, me dijo, no, sí. Y ya, o sea, fue más que nada por su hermano. Oye, pues, qué poca abuela del hermano que te lo dijo, no era el indicado, ¿no? Pues, no, y cuando, pues, era así cuando él y yo nos juntamos, este, nos fuimos a vivir cerca de la casa de mi suegra. Ajá. Y él me hablaba muy mal de mi esposo, así, pero no le digas a Juan que platicábamos y así. ¿La suegra? ¿La suegra? No, mi cuñado. Ah, tu cuñado. Ajá. Pues, ¿no sería que el cuñado quería contigo tú? Ay, no. Ay, no. Ay, no. No. ¿La relación entre ellos no es buena? No, no es buena. Bueno, porque al momento de estarte hablando cosas no positivas de su hermano, o sea, de tu pareja, pues, tampoco suena bien, ¿no? Ajá, pero, pues, es como yo, yo sé lo que platicaba a mi esposa, le decía, pues, es que yo te tengo confianza, no tengo por qué ocultarte nada. Digo, y más que me hace más mala onda de tu hermano. Me decía, no, pues, tú sí te quieres creer a él o me quieres creer a mí. Y ya, este, incluso, pues, casi no tienen relación así muy cercana. O sea, sí se hablan luego, ah, habían durado tiempo sin hablarse. Pero al final del camino sí resultó verdad lo que te dijo tu cuñado. Ajá, de que se drogaba. Que se chemeaba, ¿no? Más bien. Bueno. Pues, no sé. Ok. Y, bueno, y cuando se entera tu mamá, supongo que puso el grito en el cielo. Ajá, sí, y entonces, este, pues, me dijo, no, ya no te quiero ver con él, y entonces, y cuando nos juntamos, este, pues, se armó la, un despapalle, mi, mi hermano el mayor. Ajá. Este, le pegó, y, pues, así que me decían, ya no, nunca lo vas a volver a ver y que me escapo con él. Sí, y, este, y, pues, ya tenemos tres años juntos. Oye, ¿y viven solitos o viven de arrimados? No, rentamos. Sí, rentamos. Qué bueno que viven solitos. Bueno, entonces, ¿le quieres decir a tu mamá, en corto, que tuviste problemas con él, que te quiere quitar al niño? Ajá, no, que me lo quitó. ¿Cómo se llama el niño? Matías. Matías, ¿qué edad tiene? Un año y medio. Un año y medio, bien chiquillo. Y esto debido a que, obviamente, recayó y se, y se chemió otra vez. Ajá. Se chemió enfrente de ti. Ajá. Se chemió. Ahora, ¿entendí que tu marido quiere participar en la broma? Ajá, o sea, me dijo, este, porque me, porque la broma iba a ser para mi esposo. Pero, o sea, yo le marqué, oye, en rojo yo te voy a marcar, pero contéstame. Y me dice, pero, ¿por qué le van a seguir a hablar contigo? Pero yo días antes ya le había comentado que yo le quería hacer una broma. Ajá. Entonces me dice, no, porque me vas a hablar en el alfanda. Y le digo, ay, ya me cachaste. Me dice, es que no sabes mentir. Dice, ¿para qué me avisas? Pues sí. Y le digo, pues sí. Fuiste muy predecible, babosa. Y entonces, este, me dice, no, pues, házla a tu mamá. Y le digo, pues sí. Y ya, este, le digo, a ver, ahorita si la puedo cambiar. Y ya, el que sabe es mi hermano, el chico. Y le dije, pero le digo, pero no vayas a decir nada. Me dice, no, yo no voy a decir nada. Les digo, bueno, ¿eh? Oye, pues mira, la podemos hacer grande porque yo puedo ser el señor de la tienda, de la esquina de tu casa. Ajá. Las tiendas que siempre hay. Yo obviamente te conozco porque eres vecina, tú vienes a comprar aquí y llegaste toda, pues toda maltratada, ¿no? Entonces yo te estoy ayudando y protegiendo. Después entras tú, obviamente dándole la queja a tu mamá. Y después entra tu marido exigiéndote que te regreses a la casa y pues ya armamos la rebambada. Ah, bueno. Podemos participar. Dame el teléfono de tu marido. Este, este, 55. Digo, porque vamos a contactar al marido también para que pueda participar porque no están juntos. Entonces nos acaba de indicar que quiere que participe el marido, ¿ok? Bueno, manda el correo electrónico a quierounabroma, arroba yahoo.com. Espero tu tuit, arroba quierounabroma. También estoy cotorriendo contigo en el Twitter personal, arroba pandasambra. Ok. ¿No estará chambeando ahorita este, Juan Carlos? Este, pues tiene ratito que se fue porque hoy le tocó trabajar en la noche. Pero yo creo que sí tiene tiempo de hablar porque como le avisé, me dijo, pues a ver si puedo participar. Ok. ¿Y en qué delegación y colonia vives? Vivo en Ecatepec, este, Valle de Guadalupe. Valle de Guadalupe. Valle de Guadalupe. Bueno. Sí, bueno. Sí, ¿habla el chemo? Bueno. ¿El chemo? Chale. ¿Cortó? O sea, le tocó. ¿Era tu marido? Sí. Yo creo que va en transporte público, ¿no? Este, a lo mejor, no sé, porque no tiene mucho que se fue. El número que usted marcó está ocupado. Ah, me va a estar marcando. Ya desvió la llamada. O me ha de estar marcando. ¿Crees? Yo no creo. ¿O sí? Sí, yo creo que sí. O a lo mejor no le gustó que le haya dicho el chemo. Ahora, qué raro con ese mendigo teléfono. Voy a intentarlo una vez más. En caso que no, ya nos vamos tú y yo solitos. Sí. Pero tienes que ser bien teatrera, ¿eh? No sé, ¿verdad? ¿Me lo estás diciendo? Sí, te vi en drama. A ver. Ah, bueno. Ese sí me gusta. Ese hace la mano. Bueno, Juan Carlos. Sí, es que voy en el metro. No me acuerdo la llamada. Ah, va a ser el metro. ¿Cuánto tiempo te está...? ¡Chin! Ya entendimos por qué va en el metro, mija. Ah, ok. Oye, ¿cuánto utiliza del metro? ¿Cuántas estaciones? Pues no sé, porque se fue como desde las cinco, entonces ya tiene que estar allá, porque va de aquí de Metro Mosquiza a Metro Chocuicepec, entonces es más o menos como cuarenta minutos. Pero ya debe estar allá. Oye, pero si salió a las cinco, por favor. Bueno, salió como... Bueno, es que en su trabajo pues tiene que salir, digamos, a comprar materiales o así. Ok, entonces a lo mejor de su chamba tuvo que salir alguna diligencia, ¿no? Ajá. Bueno, pues vámonos tú y yo. Vamos a ver qué resulta, señores, en directo desde el Pandacool Center. Hoy es noche de martes, las bromas están en el Panda Show. Hola, yo soy Daron Díaz. Les quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando el Panda Show. Yeah. Mmm, bromas. Voy a ser Don Pancho. ¿Buenos? Buenas noches. Buenas noches. Este, este es el teléfono de la señora Sandra. Sí, ¿quién la busca? Habla Don Pancho, Don Francisco. Soy del, soy el señor de la tienda, el dueño de la tienda aquí en Valle de Guadalupe, en Ecatepec. Ah, sí, dígame. Soy del, de la tienda de la esquina. Mire, lo que pasa es que aquí está Danielita. ¿Qué le pasó? Bueno, lo, mire, yo no sé mucho. Aquí la estoy, este, junto con mi señora, la estamos cuidando. Es que hubo un problema con Juan Carlos. ¿Qué le pasó? Pues no, mire, no estoy muy bien enterada. Lo único que sí le puedo decir que está llore y llore. ¿En mí no? Este, pues que se lo quedó su papá. No me diga eso. Yo aquí, yo aquí la estoy cuidando, señora. Lo que pasa es que, pues, está solita, ¿verdad? Usted. Ya, pásenmela, por favor, señora. A ver, se la, se la voy a comunicar nada más, por favor. Tranquilísela, porque también está llorando. A ver, mija, mija, ya te comunicas con tu madre. Ven, ven, tranquila. Tranquila, niña. ¿Qué le vamos a ayudar? Bueno. ¿Qué le pasó, Daniela? Mami, es que Juan, pues, le, pues, le empezó a drogar y, pues, le puso. Ay, Daniela, ¿dónde está, niño? Y me pegó y, pues, me lo quitó. ¿Dónde está, niño, estúpida? ¿A dónde voy a buscarte? No sé. ¿A dónde voy a buscarte? ¿Eh? ¿A dónde voy a buscarte? Ay, mami, pues, es que es bien noche. Ahorita, ahorita ya le voy a marcar a mi suegra a ver qué me dice. A ver, se fue para allá. Quiero al niño. Quiero al niño, Daniela, porque si no, no aparece el niño. Se lo vas a pasar. Mamá, pero, pues, es que me deje que me apoyes. Bueno, o sea, te me pones bien loca. Bueno. Dani, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Daniela? Pues, es que, este, oye, ¿qué pasó? Es que Juan me pegó y se empezó a drogar otra vez. Y, pues, es que me quitó al niño. Ay, Daniela, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Dónde voy a verte? Pues, es que, 7, 18, ahorita, cuéntame, este, también a parar con mi suegra. ¿Qué? Voy con mi suegra para ver si se fue para allá. Dani, ven para acá. Vamos a buscar al niño. Dani, ¿dónde está el niño? Ahorita voy para allá con mi suegra porque me dijo que se iba a ir con su mamá, que no sé qué. Yo voy a ir con el mamá, en su puta madre, porque no se vale lo que te hizo, Daniela, ¿eh? No se vale. Pero, pues, es que es como le digo, mamá, yo le estoy hablando para que me apoyen, para que esté conmigo. Ahorita voy. Dime, ¿por dónde voy por ti? Mamá tengo jamón, jamón de pavo no tengo. Dime, ¿dónde estás? Yo voy por ti. Pues, es que, no, estoy bien nerviosa, ¿Me entienden? Yo te entiendo. A ver, tranquila, dime. No te preocupes. ¿Dime dónde estás? Ahorita voy para allá con mi suegra. No estoy aquí en mi casa. Bueno, ahorita estoy aquí en la quinta de la esquina de mi casa. Y ahorita ya me voy para allá con mi suegra. Porque le habla a mi cuñado. Le habla a su hermano de Juan. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Tienes que irte para acá? Dice, ahorita lo tratamos de localizar. Y ya su otro hermano se salió a buscarle la camioneta. ¿Pero por qué se puso así? Pues porque se empezó a drogar. Ay, Dani, ¿ya ves, Dani? No, Dani, es un momento de reproche, Dani. ¿Pero ya viste semana? A ver, ¿a qué? Pues sí, pero me dijo que estábamos bien. Porque le tocó trabajar en la noche y llegó hoy en la mañana. Estábamos bien. Todavía fuimos al mercado, dijimos de comer. Estábamos jugando con el niño. Estábamos bien. Veinticinco pesitos. Ven para la casa. Estoy aquí con mi mamá. Ahorita voy. No te preocupes, ahorita lo buscamos. Ahorita te vuelvo a matar. Lleve el jabón del frío. Lleve con cuidado. Dale, pues sí. Dale, pues ya no llore. Sí. Tenemos el roma también. No manches, espérate. Tu mamá no se puso loca, sino lo que le hiciste. Sí, sí, sí. Se puso loca. A ver, ¿a quién te comunicó después? ¿Con qué hermana estuviste hablando? Es mi hermana. Se llama Mayra. Pero tú me comentaste que una hermana ya sabía. ¿Es ella o es otra? No, que sabe mi hermano. Ah, tu hermano. Ajá. Ay, Dios. Oye, qué bueno que va en el metro, porque si hubiéramos metido a tu esposo, que bueno, que está lo chido, va. Es que digo que no lo quiere. A ver, vamos, vamos a comunicarnos con Juan Carlos, a ver si le entra. Digo, primero a ver si ya salió del metro, porque yo creo que si tu mamá escucha a tu marido. ¡Odio, odio! Ay, Juan Carlos, me van a matar. Barber, Troya, pero cañón. Me van a matar, Juan Carlos. Oye, ¿por qué quisiste hacerle esa broma a tu jefa, tú? Pues es que yo no sé cuánto tenía ganas, es que todas las noches te escucho y... Pues sí me arroba de cada babosada, ¿no? Y dijiste, yo tengo que hacer mi bromita. Pues sí, es que me la quería hacer a mi marido, pero... ¿Qué es lo que te gustó? Oye, pero tú supuestamente eras una gran... una gran actriz y todo, pues en ningún momento... Digo, que no fue necesario, porque tu mamá se prendió como un cuete, ¿verdad? Pues por eso me calmé, porque... No sé si me pone yo más loca. Pero no le echaste ni un teatro ni nada. Bueno, ¿qué hacemos con tu broma? ¿Qué sugieres? ¿Para dónde le encaminamos? ¿Tu marido no contesta? Pues... Digo, ¿por qué? Si le marcamos a mi hermana, a ver si puede entrar. ¿A quién? A mi hermano es que sabe. ¿Y tu hermano no vive o no está donde está tu mamá? No, él ahorita está en camino a la casa, porque fue a trabajar. ¿Pero vive en el mismo domicilio con tu mamá? Ajá. Bueno, ¿y le marcamos a tu hermano y qué? Pues que él entre, que le diga, pues que yo ya le avisé y que él ya está por llegar aquí a mi casa. Órale, ya está. Pues llame el número telefónico. A ver. Échame, vamos a comunicarnos con tu hermano y también vamos a intentar comunicarnos con Juan Carlos. Porque estoy seguro que si, nada más con que Juan Carlos diga, hola, suegra o algo, esto se va, pero pum, como el challenger, señores. No, pero ya tenemos a tu hermano Santiago, que es el que sabe de la broma. Hola Santiago, ¿cómo estás Santiago? ¿Qué pasó? ¿Qué haces Santiago? Buenas noches, ¿dónde andas? Aquí llegando de la chamba. Oye, ¿ya llegaste? ¿Tú vives con tu mamá? Sí. Ven a mí. Espérate, ¿ya llegaste? No, apenas vengo en esa, yo vivo a Tacatepec. Ah, bueno, ¿estás en esa? Sí. En esa cansota que tienes. Oye, ¿estás escuchando la radio, Santiago? Sí, la estaba escuchando, la estaba grabando, pero me llamaron y se cortó la grabación. Oye, tu mamá se puso pero, pero, pero como loca. No, y es lo que le iba a decir a mi hermana, que no se pasara de lanza porque se va a poner mala y dice a loca, chido, mi jefa. Oye, ¿nos ayudas a la broma? Ah, sí, ¿verdad? Pero mira, va a ser muy sencillo, tu intervención va a ser muy, muy sencilla, porque creo que por cuestión de logística tú no podrías estar con tu hermana. Entonces, le dices, oye mamá, no sé si ya te enteraste, te voy a pedir que te tranquilices, pero me habló Daniela. Y tú le dices, ¿sabes qué mamá? Este, yo iba en tal lugar, me voy a ir con Daniela y cuando sepa algo te llamo, voy a ir a buscarlo. Sí. Va, hasta ahí va tu intervención, ¿ok? A ver, ¿cómo, cómo? A ver, ¿me estás diciendo que sí, baboso? No, es que, espérame, espérame, baja la botella, espérame, 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 dos minutos. Este ya está chupando, baja la botella, o sea, no, no, espérame, espérame. Oye, no, espérame, 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 ¿cuál botella, Santiago? ¿Cuál botella? Oye, ¿de qué botella se está refiriendo, Daniela? No, espérame, espérame. Espérame, 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 la botella, es que viene el alcoholímetro, la botella, la botella, la botella, la botella. No, ¿qué pasa si mi hermano no toma? Entonces, ¿a qué botella se refiere? Con cejos. No toma con cejos. Oye, Santiago. Es que se está poniendo. Espérame, espérame, espérame. Bueno, aquí, aquí tienes a la botella. Mira, Daniela, ¿todo lo que vamos a hacer? Mientras tanto, la otra se pone cobalión. Bueno. ¿Qué onda, Santiago? Ah, ya, güey, ajá. Este, sí, que yo le iba a decir que nada más esperando que llegara y que lo iba a ir a buscar y que le iba a dar en su puta madre. Exactamente. Le dices, mamá, me habló mi hermana. Ajá. No te, pero tú le dices porque tú, en teoría, no sabes que ella sabe. Ah, pues, sí. No te vayas, no te vayas a alterar, por favor, pero creo que hay un problemita entre el, ¿qué? Dile a mi hermano que tranquilice a mi mamá porque hace cuenta que mi hermano es el domador de mi mamá. Ajá. Cal, relaje. Mire, ¿es el domador de tu mamá? Sí. Bueno, el chiste es que la tranquilices y le dices que vas a ir con Daniela para ir a buscar a Juan Carlos. Hasta ahí nada más. Es muy sencillo, ¿ok? Sí. Ándele, no te me va esa zambrana. Oye, ¿a qué botella te referías? No, una mochila, bajé de una camioneta, de una mochila. Ajá, pues decías la botella, la botella, Marco. Contáctanos en arroba quiero una broma. Broma. ¡Háblele! Bueno, pero aquí haces a tu jefe, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, ¿por qué te va a lanzar el chisme? Ay, ¿qué crees, chiquete? Qué bonito que le importa a tu mamá, es el nieto. Que si realmente no quiere a tu cuñado, entonces como quiera el nieto, no lo entiendo. Oye, no, pues, ni. ¿Amá? Sí. Oye, ¿me acaba de hablar Daniela que Juan le pegó? Sí, no encontramos a Matías, Santiago, estamos aquí. Me dijo, este... No, ahorita, no, tú tranquilízate, ahorita yo me voy a bajar aquí, yo voy en la pista. No, espérate, no, relájate, mira. Yo ahorita me bajo aquí en la pista y me voy a ir a Mosquilla, Daniela, voy a ir a la casa de Daniela. Yo voy a ir ahorita. No, ¿y Irvin? No, tranquilízate, Irvin, está en tu casa, ahorita yo voy. Pero el Mati, el Mati, ¿dónde? Por eso, ahorita yo lo voy a buscar, ahorita, relájate, ahorita yo lo voy a buscar, ahorita yo me bajo y ahí voy con Daniela. ¿Qué pasó, Santi? Soy yo, Mayra. ¿Qué pasó? Ajá, ¿qué pasó? Oye, Juan le pegó a Daniela. Sí, 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 me habló Daniela, pero tranquiliza a mi mamá, ahorita yo me bajo ahí en Mosquilla y yo voy con Daniela. ¿Sí? Sí, tranquiliza. Pero no está en su casa, dijo que hubiera a la casa de su suegra. No, pero ahorita yo ya le dije que no se moviera, yo voy a ir a buscar a Juan y a darle a la madre. ¿Le dijiste a Irvin? No, pues Irvin, Irvin no fue a trabajar. Bueno, vente con cuidado, no, tú no hagas nada, primero fíjate con ellos que hay. No, no, ahorita le vamos a reventar a su puta madre, aquí viene con mi mamá. No, ahorita viene aquí conmigo Manzano, aquí viene conmigo Manzano y ahorita le damos. ¿Sí o no, hijo? ¿Nos marcas? ¿Qué es cosa de eso? Estoy aquí con mi mamá. Sí, ahorita yo voy. Sí, yo te apoyo. Ahorita voy. Con cuidado, Santi, cualquier cosa nos marcas. Va, cámara. Yo no le puedo hacer con cuidado. Oye, ¿tu familia ya se salió, Santiago? ¿Eh? ¿Ya se salió de su casa? Pues dicen que ahí están, pero quién sabe. ¡Ay, Dios! No, ay, sí, 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 sí. Oye, para la combi, sí se van a pasar de lanza, güey. ¿Quién? ¿Ustedes o qué? ¿O quién? ¿O cómo? No, ustedes, con tu broma, mi jefa se va a morir. Ay, ya te aguantas porque ya le entraste. ¡No! ni me la voy a acabar como le dice la carnal tú te aguantas porque ya le entraste entonces el güey para que le entró a ver a ver, a ver, a ver, a ver, Daniela y Santiago a ver, vamos por favor a tranquilizarnos todos y vamos a ver cómo cerramos esta broma aquí desgraciadamente Daniela bueno, quería que entrara Juan Carlos pero Juan Carlos no lo encontramos por ningún lado aprovechando de que realmente no hay buena relación que por un lado, qué bueno que no entre Juan Carlos porque si no se va a empeorar no, es lo que yo te iba a decir y yo lo estaba pensando cuando le estaba marcando que no contestó que no, porque yo sé unas cosas y si mi mamá lo había tomado en verdad hubiera valido más madre la relación y así en sus días iban a volver a hablar y porque conozco a mi mamá como por un lado entonces ya no vamos a insistirle a este, al marido que se llama, ¿cómo se llama tu marido, Juan Carlos? mi pregunta es pues si supuestamente el vato está chemo ¿por qué no le entro yo como Juan Carlos? pues pero no sale lo mismo no cambia, ¿sabes por qué? ¿por qué? porque mi mamá te ha escuchado ah pero te conoce la voz no, pero estoy chemo y con el chemo cambio pues oye, sí, 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 sí estaría bien mira mira, tu mamá está enganchada digo, pues vamos a rifárnosla porque tenemos que cerrarla vamos a hacer lo mismo yo voy a ser el tipo de la tienda tienda se le va a pasar a Daniela Daniela, ahora sí, échale un poquito de de sí, Dani, alócate alócate porque ya porque ya llegó Juan Carlos yo voy a estar chemeado a ver, voy a tratar de cambiarle un poquito la voz ahí escuché a tu marido este, voy a tratar de echarle cookie entonces yo te voy a empezar a decir cosas y tú dices lárgate, mi hijo y todo me pasas a la jefa yo ya ver qué le digo a la jefa y termino la broma como Juan Carlos ¿se acuerdo? ah, sí, sí, sí espérate y tú te aguantas ahí, Santiago por si tu jefa se pone loca me ayudes a tranquilizarla muy bien, Daniela ya no me van a querer en la casa si de por sí no te quieren ay, ¿cómo dijo que me llamaba? ¿cómo era el señor de la tienda? ay, Dios ¿cómo se llamaba? Pachito que me puse nervioso sí, Pachito bueno, te pones loca, ¿eh? sí perfecto, yo Juan Carlos tú Daniela aparte yo voy a ser Don Pancho toma aire inhala, exhala marcamos quiero enviar un saludo al Panda Zambrano Panda, me gusta tu mamá te lo dice otra vez ¿quién? ¿quién más? el horro y cuchi, 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 cuchi bromas el número que usted marcó está ocupado a ver ya le han de estar llamando a alguien mija tranquila, mija ¿quiere un pedacito de bolillo para el susto? tranquila, mira el muchacho el muchacho va a venir bueno bueno, habla Francisco el señor de la tienda sí, señor este, dígame mire, lo que pasa es que aquí usted puede venir este, a ver, mire le paso a mi hija para que le diga necesito por favor usted como la madre me ayude porque mira aquí está Daniela ya llegó este joven Juan Carlos y ya me hizo un desmadre en la tienda está todo drogado y ya me hizo un desmadre a ver Daniela, ven está tu mamá a ver, ven bueno ¿qué pasa Daniela? no, pues ahorita voy a ver qué hago porque no me quiere dar el niño mamá no, usted ahorita ya le hablé a Santiago pero ¿en dónde estás tú? ¿en dónde estás tú? aquí en la esquina de la casa ahorita ya le marcé a Santiago y ya le dije cómo se viniera ¿en la casa? ¿en la esquina de dónde? de mi casa de tu casa ¿pero cómo llegamos a tu casa? ay mami es que estoy nerviosa mira, no te preocupes ahorita ya viene Santiago y ya me voy con él nada más agarro al niño que me ayuda a quitarle al niño ya me voy con él ah, ok pero, pero oye pero dime más o menos cómo llegamos para que nosotros los alcancemos y ya se vengan con nosotros mira mami cálmate no pasa nada tranquilízate porque te vas a poner Anita cálmate mira, ahorita ya que llegue Santiago ya este yo me voy con él no te preocupes de todos modos ya le hablé a mi sobra y me dijo que ahorita vienen también por él para que lo anexen Dani no te voy a dar nada Dani 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 oye, Maida oye mira Dani de verdad yo soy tu hermana y me duele dime dónde estás ¿ya viste a ese niño? ya aquí llegó Juan pero pásame mi mamá dile que se calme ahorita ya va a venir Santiago ya nos vamos para allá nada más que me ayuda a quitarle al niño por eso dime dónde estás te lo prometo que no nos vamos a hacer nada pero dime dónde estás por aquí la esquina de mi casa es que mira Maire ya no quiero más problemas ya vamos a comer te prometo que no vamos a hacer problemas simplemente yo voy a ir por ti mi mamá no más voy yo le voy a dejar a los niños yo voy a ir por ti ya la mequía la casa ya le marqué me dijo que ya viene quién es sí Dani sí Dani pero entiendes Santiago está bien encabronado tú no quieres problemas tú sabes cómo es Santiago por eso dime voy yo con Marlene mi mamá se va a quedar con los niños de verdad te lo prometo dime de verdad pásame a mi mamá ya la metimos porque se puso mala ya se metió pásamela que se metió yo estoy acá afuera pásamela pásamela quiero hablar con ella Dani mi papá también se puso mal tú también no sos inconsciente mi papá se pusieron mal ya se asaltaron no va a ir Santiago no va a ir no va a ir mi mamá no le van a hacer nada no pásamela tantito quiero hablar con mi mamá pásamela espérame bueno ¿qué pasó? pálmate mamita ya estamos bien ya viene para acá Santiago ahorita ya le vamos a quitar al niño mira Dani yo no voy a pelear contigo va a ir Mayra con Marlene yo lo único y te he sido de todo mi corazón hija de mi hija de mi corazón eso es lo último que la aguante a ver qué quiero que regrese con el niño y no vuelves a poner un día ya ¿eh? ¿me estás oyendo? sí mami espérate Juan cálmate cálmate déjame hablar con mi mamá no espérate no me voy a ir tú tico dame al niño no me voy a ir por favor dime dónde estás dame por favor pásame a mi mamá pásame a mi mamá no va a ir después dime dónde estás se van a la chingada todos pásame a mi mamá no me dime dónde estás Daniela dame a mi mamá Daniela mira me cae que si no me dices dónde estás a ti te voy a romper tu pinche madre por pendeja ¿eh? porque ya tienes mi mamá mi mamá ya se metió mi mamá se desmayó mi mamá se desmayó ¿quieres eso? ¿quieres eso? mi mamá se puso mala por eso dime dónde estás mira Dani me cae de madre que si no me dices yo encuentro a Juan Dani hasta por las piedras y sabes que lo hago sabes que lo hago pásame a mi mamá por favor bueno ¿quieres? ¿hací lo quisiste Daniela? yo voy a poner una demanda contra Juan porque ya la tiene bueno ahorita 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 voy a llegar Dani te voy a encontrar sé dónde vive sé dónde vive dice tú no me lo quisiste decir por las buenas Daniela es hijo de tu pásame a mi mamá ahorita me las va a pagar por favor Daniela tú me las vas a pagar tú porque yo te pones ese pendejo pásame a mi mamá por favor pásamela espérate Juan sastres no 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 ya no ya porque mira lo que pasa es que mi papá ahorita está está un poquito delicado de salud y ahorita mi hermana me mencionó que él también se puso mal entonces como que ya mejor ya hay que terminarla no pues ya hay que terminarla pues yo pensé que le ibas a terminar yo estuve ayudando con los efectos además dijiste que tú le ibas a terminar panda sí pero nunca dijiste te voy a hablar te voy a comunicar con Juan Carlos nunca te lo dije le dije te paso a Juan te paso a Juan pero nunca entraste ¿quién colgó? Santiago no se le colgó a Santiago o ya Santiago dijo voy a colgar porque ya ay Dios ¿cómo terminamos? a ver vamos a marcarle pues entro como el señor de la tienda y ya le dices mejor entro como el señor de los cielos ¿no? ay Dios ¿cómo termino la broma? ay banditas me van a matar Daniel en las broncas que me metes Daniela a ver ¿como el señor de la tienda o como Juan Carlos? no como el señor de la tienda ¿y qué le digo? ok entro como el señor de la tienda que ya te fuiste este que 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 Juan Carlos y tú se pelearon y me deshicieron parte de la tienda que quién me va a pagar no ya 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 no bueno pues estoy viendo como hago el match para terminar no pues le dice no 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 te preocupes mire ya está todo bien ya Daniela tiene a su hijo y ya este ya va el camino para allá mi esposa la acompañó a la combi y ya le dice ya no o sea que que ya te dieron al hijo o sea quieres que bajemos las aguas si ok pues no creo que sirva de mucho ay solita ay bueno pues entonces como el señor de la tienda a ver espera mi lista Santiago Santiago le colgaste o qué pasó Juan ¿cómo cerramos la broma Santiago? no ya ciérrala porque mis jefes se van a poner malos oye Daniela le sugiere que sea el señor de la tienda y que ya se calmaron las cosas no 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 porque no se va a quedar esa forma mi mamá entonces como como la cierro es que no que la quiere él ¿quién? Santiago si Santiago 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 a ver entonces como la cierro ya llegó ya llegó ya llegó Santiago el vengador llegó llegó Santiago el vengador ya llegó Santiago el vengador ¿sabes por qué no? ¿por qué no? porque mi hermana sabe que le quiero pegar a Juan y no va a creer si no es que si le va a ir a pegar y no me van a creer bueno sí andale tengo una idea tengo una idea ¿qué edad tiene tu niño? año y medio que la cierre que la cierre Matías ah ya está ¿quién yo? no un amigo que tengo aquí espérame espérame me están marcando a ver déjame ver la tienda la tienda a ver cámara 1 acción el señor bueno yo lo conozco muy bien de la colonia es un pero o sea ahí le pasó algo ¿verdad? como que se chemió pero ya el Matías ya está con su mamá y mi esposa la acompañó ahí al ajá al ahí a la esquina para que tome el colectivo creo que se va a ir para allá ¿usted ya viene para acá? sí mi esposa la acompañó al colectivo ah y su esposa ya acompañó a Daniela ya acompañó a Daniela junto con el niño el chiquito tiene año y medio uno bien guarito así bueno juguetón muy simpático así el niño así pero no sea malito deme la dirección de todos modos con todo gusto mira estamos aquí en la colonia Valle de Guadalupe Valle de Guadalupe ajá aquí por por la calle de Valle de Santiago en la calle Valle de Santiago número 85 en el 80 calle Valle de Santiago está ahí su señora madre con la que yo hablé hace rato con la señora Sandra sí aquí está presente ah comunícamela para decirle para el mercado permítame sí cómo no señor señor buenas noches buenas noches señora cómo está usted habla muy agradecida con usted señor feliz favor a mi hija de estarla deteniendo no tiene nada que agradecer mire yo soy padre de seis hijos ya están creciditos este uno uno que puede hacer por los vecinos verdad pero mire ya vino a este muchacho ya vinieron las autoridades gracias a Dios ya se fue incluso mi esposa la acompañó ahí a la esquina para que tomara el colectivo y fuera dijo que iba a la casa de su mamá es usted verdad sí señor yo soy aquí aquí la espero señor muy amable señor mire no tengo con qué agradecerle lo que hizo conmigo espero tener la oportunidad de irle a dar las gracias personalmente por todo lo que le hizo con mi niña entonces ya se llevaron a este culano sí incluso incluso las autoridades la policía mencionó por eso yo también le quería hablar por teléfono que si quería levantar algún tipo de queja claro que sí lo vamos a hacer señor porque no es la primera vez espérame 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 porque acá debe estar policía espérame oficial 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 es la señora es la de la muchacha sí bueno buenas noches sí dígame oficial marqués para servirle Sandra Paranguea oficial sí dígame a sus órdenes sí tenemos detenido una persona joven Juan Carlos 28 años de edad al parecer violencia intrafamiliar dígame sí que proceda licenciado pero no tiene 18 años tiene 27 27 años 28 años ya le dije 28 no 17 28 años el hombre Juan Carlos sí mire desgraciadamente está en estado inconveniente ¿verdad? ya la muchacha alcanzó a irse ya me dijo que bueno según aquel señor Francisco que se iba a casa de sus padres nosotros vamos a llevarnos al ministerio público al 38 de esta jurisdicción yo le recomendaría yo le recomendaría que usted levantara la queja correspondiente ¿verdad? sí señor porque si no las cosas no se van a quedar así ¿verdad? claro que sí oficial yo lo voy a hacer este ¿dónde lo busca usted? ¿en qué delegación? directamente en Ecatepec ministerio público 38 en Ecatepec ministerio público 38 en Ecatepec soy el oficial Leonardo Márquez para servirle Leonardo Márquez Leonardo Márquez ¿cuál es su nombre de usted? Sandra Parangueo Martínez perdón no le escucho hábleme fuerte ¿perdón? no le escuché ¿cuál es su nombre? Sandra Parangueo Martínez señora Sandra ¿le puedo hacer una pregunta? sí dígame sí mire es necesario es necesario es necesario para seguir el procedimiento a lo mejor usted no le va le ven como pero tengo que hacerle la pregunta ¿verdad? por favor me puede decir ¿cómo se oye el panda show que es una broma de su hija? ¡hazla la máquina macuada! ahorita vas a ver Daniela ay mamita perdóname no mames Daniela perdóname no Daniela perdóname a su marido sí a su marido sí a ver no 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 se vale ¿por qué me hace eso? a ver Sandrita que me doblega con Matías espérame espérame Sandrita déjame explicarte porque Sandra está ahorita toda nerviosa lo que pasa que ella tú has escuchado el panda show ella me lo dijo incluso originalmente yo no iba a entrar en la broma por lo mismo ¿no? pero ella nos narraba la historia de cómo se enamoró de su marido cómo está la situación ella tenía 18 en el nacimiento de Matías la adicción de Juan Carlos la historia que ella conoce entonces ella aprovechó esta situación obviamente pues para hacerte una bromita porque quería hacerte una bromita porque pues sabía que era el punto donde podías caer originalmente la broma se le iba a hacer a Juan Carlos pero decidió hacerte la broma a ti y te la voy a poner en la línea para que te diga por qué Daniela aquí está tu mami dile por qué le hiciste la bromita ay mamita perdóname pues es que pues no nunca has aceptado a Juan no hija pero es que no se vale no sabes cómo me sentí y te lo digo por el radio por lo que tú quieras tú sabes que yo a Juan no lo paso ni en Chile Verde y me dice donde no me duele con Matías sí mamita yo no sé y perdóname oye Sandrita y por qué en Chile Verde no entendí porque no no lo toleras es una persona que no es de mi agrado y mi hija es mucha mujer para ese pendejo y en Chile Pasilla ¿crees que lo puedas pasar? para todo Sandrita Preciosa no te vas a enojar con nosotros entiende que esa es la función del programa y llevamos 21 años este acompañándolos sí me llamó mucho la atención cuando al principio Daniela que yo me hice pasar por 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 ¿cuántos años dices que tiene tu programa? 21 años ya imagínate 21 años y qué lástima oye qué lástima de 21 años y que tú hagas este tipo de programita ella no es mi mamá espérate espérate Mayra Mayra no es contigo pásame tu mamá por favor espérate es que ella no es mi hermana ni mi mamá ella es la vecina ¿quién? ¿la vecina Mayra? no la vecina mi hermana se llama Marlene mi hermana se llama Mayra pero estábamos cotorreando padrísimo con tu mamá y de repente ella salió y es que se creía un viejito Santiago ¿tú conoces a la vecina? sí pinche vieja chismosa que se mete sí la neta pinche vieja pinche vieja pues no me trae no me trae pero pero ¿por qué todos estábamos hablando con tu mamá? por pinche chismosa ¿qué? le arrebató el teléfono le arrebató el teléfono que a ver vamos vamos a marcarle y ahora entras tú Santiago que bien Daniela dijo que tú eres el que acá explícale bien la situación y si es la vecina póntela en su lugar por favor sí 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 órale va 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 mentira vieja chismosa ya empezó el arrocito negro vas bueno bueno ¿qué pasó Santiago? oye relájate ¿y para qué para qué para hablarles a Marlene? ay Santiago no fue una burla no fue una burla no no pero tienes que meter aguántate tienes que meter para qué la metes sí pero no manches Santiago ay a ver ella ¿qué tiene que meter su cuchara? ¿qué tiene que meter su cuchara? ¿a poco tú te vas a meter a su casa? no entonces pues ya cálmate cálmate ya te estoy diciendo que fue una broma cálmate ¿para qué la metes? ya ahorita llego cálmate ya cálmate ya ahorita ya llego sí sí ¿quién era tu hermano o tu mamá? mi mamá ah porque yo ya me perdí tú oye pero si la calmaste a la jifa de Calimán eh bueno pues ahí me platican Danile y Santiago ahora que lleguen al cantón a ver cómo termina la situación pero bueno pues digo quedó relajada entró la vecina y ahí nos echó a perder el asunto Danile y Santiago dígame por favorcito ¿cómo se oye el panda show? a todos andele no te me va esa zambrana oye ¿qué botella te referías? no una mochila bajé de una camioneta de una mochila ajá pues decías la botella la botella Marco contáctanos en arroba quiero una broma broma háblele bueno ¿qué haces a tu jefe? sí sí a ver ¿por qué te van a lanzar el chisme? ¿qué creen? chíjate qué bonito que le importa a tu mamá es el nieto que si realmente no quiere a tu cuñado entonces como quiere el nieto no lo entiendo ¿amá? sí oye me acaba de hablar Daniela que Juan le pegó sí no encontramos a Matías Santiago estamos aquí me dijo no ahorita no tú tranquilízate ahorita yo me voy a bajar aquí yo voy en la pista no espérate no relájate yo ahorita me bajo aquí en la pista y me voy a ir a Mosquid Daniela voy a ir a la casa de Daniela yo voy a ir ahorita no y Irvin no tranquilízate Irvin está en tu casa ahorita yo voy pero el Mati el Mati ahorita yo lo voy a buscar ahorita yo lo voy a buscar ahorita yo lo voy a buscar ahorita yo me bajo ya yo voy voy con Daniela ¿qué pasó? soy yo ¿qué pasó? ajá ¿qué pasó? oye Juan le pegó a Daniela sí sí me habló Daniela pero sí me habló Daniela pero tranquiliza a mi mamá ahorita yo me bajo yo voy a ir Mosquid y yo voy con Daniela sí pero no está en su casa no está en su casa dijo que hubiera a la casa de su suegra no pero ahorita yo le dije que no se me hubiera yo voy a ir a buscar a Juan y a darle a la madre ¿le dijiste a Irvin? no pues Irvin Irvin no fue a trabajar bueno vente con cuidado no tú no hagas nada primero fíjate no ahorita le vamos a reventar a su puta madre aquí viene conmigo Manzano que tengamos a Mati Chago porque si yo le estoy si no le voy a dar a Manzano aquí viene conmigo Manzano y ahorita le damos yo no me dijo nos marcas ¿qué cosa es? estoy aquí con mi mamá ahorita yo voy ahorita voy con cuidado Santi cualquier cosa nos marcas va cámara yo no le puedo dar cuidado oye ¿tu familia ya se salió Santiago? ¿eh? ¿ya se salió de su casa? pues dicen que aquí ahí están pero ¿quién sabe? ¡ay Dios! no no si se están pasando oye para la combi se van a pasar de lanza ¿quién? ¿ustedes o qué? ¿o quién? no ustedes con su broma mi jefa se va a morir ay ya te aguantas porque ya le entraste no ni me la voy a acabar ¿cómo le dice la carna? tú te aguantas porque ya le entraste entonces el güey para que le entró a ver a ver a ver a ver a ver Daniela y Santiago a ver vamos por favor a tranquilizarnos todos y vamos a ver cómo cerramos esta broma aquí desgraciadamente Daniela bueno quería que entrara Juan Carlos pero Juan Carlos no lo encontramos por ningún lado pero esto aprovechando de que realmente no hay buena relación que por un lado qué bueno que no entre Juan Carlos porque si no se va a empeorar no es lo que yo te iba a decir y yo lo estaba pensando cuando le estaba marcando que no contestó que no porque yo sé unas cosas y que si si mamá lo había tomado en verdad hubiera valido más madre la relación y así en su día se iban a volver a hablar y porque conozco a mi mamá como es por un lado entonces ya no vamos a insistirle a a este al marido que se llama ¿cómo se llama tu marido Juan Carlos? mi pregunta es pues si supuestamente el vato está chemo ¿por qué no le entro yo como Juan Carlos? pues pero no no sale lo mismo no, ¿sabes por qué? ¿por qué? porque mi mamá te ha escuchado ah pero te conoce la voz no, pero estoy chemo y con el chemo cambia pues ah, oye sí, sí, sí estaría bien mira mira, tu mamá está enganchada digo, pues vamos a rifárnosla porque tenemos que cerrarla vamos a hacer lo mismo yo voy a hacer el tipo de la tienda tienda se le va a pasar a Daniela Daniela, ahora sí échale un poquito de 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 sí, Dani alócate alócate porque porque ya porque ya llegó Juan Carlos yo voy a estar chemeado a ver voy a tratar de cambiarle un poquito la voz ahí escuché a tu marido este voy a tratar de echarle cookie entonces yo te voy a empezar a decir cosas y tú dices lárgate mi hijo y todo me pasas a la jefa yo ya ver qué le digo a la jefa y termino la broma como Juan Carlos ¿se acuerdo? ah, sí, sí, sí espérate y tú te aguantas ahí Santiago por si tu jefa se pone loca me ayudes a tranquilizarla ah, sí, sí ya no me van a querer en la casa si de por sí no te quieren ay, cómo dijo que me llamaba cómo era el señor de la tienda ay, Dios ¿cómo se llamaba? Panchito ¿qué me puse nervioso? sí, Panchito bueno bueno, te pones loca, ¿eh? sí perfecto yo Juan Carlos tú Daniela aparte yo voy a ser Don Pancho toma aire inhala, exhala marcamos quiero enviar un saludo al Panda Zambrano Panda me gusta tu mamá te lo dice otra vez ¿quién? ¿quién más? el horro y cuchi cuchi, cuchi, cuchi bromas el número que usted marcó está ocupado a ver ya le han de estar llamando a alguien, mija tranquila, mija ¿quiere un pedacito de bolillo para el susto? tranquila mira, el muchacho el muchacho va a venir bueno bueno, habla Francisco el señor de la tienda sí, señor este, dígame mire lo que pasa es que aquí usted puede venir este, a ver, mire le paso a mi hija para que le diga dónde puedo necesito por favor usted como la madre me ayude porque mira aquí está Daniela ya llegó este joven Juan Carlos y ya me hizo un desmadre en la tienda está todo drogado y ya me hizo un desmadre a ver Daniela ven, está tu mamá a ver, ven bueno ¿qué pasa Daniela? no, pues ahorita voy a ver qué hago porque no me quiere dar el niño mamá no sé ahorita ya le hablé Santiago ¿pero dónde estás tú? ¿en dónde estás tú? aquí en la esquina de la casa ahorita ya le marcé Santiago y ya le dije cómo se viniera ¿en la casa? ¿en la esquina de dónde? de mi casa ¿de tu casa? ¿pero cómo llegamos a tu casa? ay mami es que estoy nerviosa mira, no te preocupes ahorita ya viene Santiago y ya me voy con él nada más agarro al niño que me ayuda a quitarle al niño ya me voy con él ah, ok pero oye pero dime más o menos cómo llegamos para que nosotros los alcancemos y ya se vengan con nosotros mira mami cálmate no pasa nada tranquilízate porque te me vas a poner malita cálmate mira ahorita ya que llegue Santiago ya este yo me voy con él no te preocupes de todos modos ya le hablé a mi sobra y me dijo que ahorita vienen también por él para que lo anexen entonces le quieres decir a tu mamá en corto que tuviste problemas con él que te quiere quitar al niño ajá no que me lo quitó ¿cómo se llama el niño? Matías Matías ¿qué edad tiene? un año y medio un año y medio y en chiquillo y esto debido a que obviamente recayó y se chemeó otra vez se chemeó enfrente de ti ajá se chemeó ahora entendí que tu marido quiere participar en la broma ajá o sea me dijo este porque la broma iba a ser para mi esposo pero o sea yo le marqué oye Rosita te voy a marcar pero contéstame y me dice pero porque le van a seguir a hablar contigo pero yo días antes ya le había comentado que yo le quería hacer una broma entonces me dice no porque me vas a hablar en el alfanda y le digo ay ya ni cachaste me dice es que no sabes mentir dice ¿para qué me avisas? pues sí fuiste muy predecible babosa y entonces me dice no pues hazla a tu mamá y le digo pues sí y ya le digo a ver ahorita si la puedo cambiar y ya el que sabe es mi hermano el chico le dije pero le digo pero no vayas a decir nada me dice no yo no voy a decir nada les digo bueno eh oye pues mira la podemos hacer grande porque yo puedo ser el señor de la tienda de la esquina de tu casa ajá las tiendas que siempre hay yo obviamente te conozco porque eres vecina tú vienes a comprar aquí y llegaste toda pues toda maltratada ¿no? entonces yo te estoy ayudando y protegiendo después entras tú obviamente dándole la queja a tu mamá y después entra tu marido exigiéndote que te regreses a la casa y pues ya armamos la rebambada ah bueno podemos participar dame el teléfono de tu marido es este 55 digo porque vamos a contactar al marido también para que pueda participar porque no están juntos entonces nos acaba de indicar que quiere que participe el marido ok bueno manda el correo electrónico a quierounabroma arroba yahoo.com espero tu tweet arroba quierounabroma también estoy contigo en el twitter personal arroba pandasambra ok ¿no estará chambeando ahorita este Juan Carlos? este pues tiene ratito que se fue porque hoy le tocó trabajar en la noche pero yo creo que si tiene tiempo de hablar porque como le avisé me dijo pues a ver si puedo participar ok ¿en qué delegación y colonia vives? eh vivo en Ecatepec este Valle de Guadalupe Valle de Guadalupe de Guadalupe bueno bueno si bueno si habla el chemo el chemo chale corto osea le corto ¿era tu marido? si yo creo que va en transporte público ¿no? este a lo mejor o no sé porque no tiene mucho que se fue el número que usted marcó está ocupado ay me ha de estar marcando ya desvió la llamada o me ha de estar marcando ¿crees? yo no creo ¿o sí? sí yo creo que sí o a lo mejor no le gustó que le haya dicho el chemo ahora qué raro con ese mendigo teléfono voy a intentarlo una vez más en caso que no ya nos vamos tú y yo solitos sí pero tienes que ser bien teatrera no sé verdad me lo estás diciendo si es bien drama ah bueno ah bueno ese sí me gusta que seas dramático bueno Juan Carlos sí es que voy en el metro me acuerdo la llamada ah va a ser el metro ¿cuánto tiempo te está? ching ya entendimos por qué va en el metro mija ah ok oye ¿cuánto utiliza del metro? ¿cuántas estaciones? pues no sé porque se fue como desde las cinco entonces ya tiene que estar allá porque va de aquí de de metro Mosquita a metro Chapultepec entonces es más o menos como cuarenta minutos pero ya debe estar allá oye pero si salió a las cinco por favor bueno salió como bueno es que en su trabajo pues tiene que salir digamos a comprar materiales o así ok ok entonces a lo mejor de su chamba tuvo que salir alguna diligencia ¿no? ajá bueno pues vámonos tú y yo vamos a ver qué resulta señores en directo desde el Pandacool Center hoy es noche de martes las bromas están en el Panda Show hola yo soy Daron Díaz les quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando el Panda Show yeah mmm bromas voy a voy a ser don Pancho buenos buenas noches buenas noches este este es el teléfono de la señora Sandra si quien la busca habla don Pancho don Francisco soy del soy el señor de la tienda el dueño de la tienda aquí en Valle de Guadalupe en Ecatepec ah si dígame soy de la tienda de la esquina mire lo que pasa es que aquí está Danielita que le pasó bueno lo mire yo no sé mucho aquí le estoy este junto con mi señora la estamos cuidando es que hubo un problema con Juan Carlos que le pasó pues no mire no estoy muy bien enterada lo único que si le puedo decir que está llore y llore este pues que se lo quedó su papá no me diga eso yo aquí yo aquí le estoy cuidando señora lo que pasa es que pues está solita verdad este ya pásenela por favor señor se la voy a comunicar nada más por favor tranquila porque también está llorando a ver mija mija ya te comunicas con tu madre ven ven tranquila tranquila niña que te vamos a ayudar bueno mami es que Juan pues empezó a drogar y pues se puso y me pegó y me lo quitó ¿dónde está niña tú a dónde voy a buscarte ¿dónde voy a buscarte? ¿ves? ¿a dónde voy a buscarte? ay mami pues es que es bien noche ahorita ahorita ya le voy a marcar a mi suegra a ver qué me dice a ver si fue para allá quiero al niño quiero al niño Daniela porque si no no aparece el niño se la vas a pagar mamá pero pues es que me de que me apoyes me pones bien loca bueno Dani ¿qué pasó? ¿qué pasó a esa niña? pues es que oye ¿qué pasó? es que Juan me pegó y se empezó a drogar otra vez y me quitó al niño ¿dónde voy a verte? pues es que 7, 8 ahorita voy con mi suegra para ver si se fue para allá Dani ¿ya viste al niño? ya aquí llegó Juan pero pásame mi mamá dile que se calme ahorita ya va dime Santiago y ya nos vamos para allá nada más que me iba a quitarle al niño por eso dime dónde estás te lo prometo que no lo vamos a hacer nada pero dime por aquí la esquina de mi casa es que mira ya no quiero más problemas ya te prometo que no vamos a hacer problemas simplemente yo voy a ir por ti mi mamá nomás voy yo le voy a dejar a los niños yo voy a ir por ti ya la mequía la casa ya le marqué me dijo que ya diré quién es sí Dani pero entiendes Santiago está bien encabronado tú no quieres problemas tú sabes cómo es Santiago por eso dime oye yo con Marlene mi mamá se va a quedar con los niños de verdad te lo prometo dime de verdad pásame a mi mamá ya la metimos porque se puso mala ya se metió pásamela que se metió yo estoy acá afuera pásamela pásamela quiero hablar con ella Dani mi papá también se puso mal tú también no sos inconsciente mi papá se pusieron mal ya se asaltaron no va ahí Santiago no va ahí no va ahí mi mamá no le van a hacer nada no pásamela tantito quiero hablar con mi mamá pásamela espérame bueno ¿qué pasó? cálmate mamita ya estamos bien ya viene para acá Santiago ahorita ya le vamos a quitar al niño mira Dani yo no voy a pelear contigo va a ir Mayra con Marlene yo lo único tecido y tecido de todo mi corazón hija de mi hija de mi corazón eso es lo último que la aguante quiero que regreses con el niño y no vuelves a poner un día ya ¿eh? ¿me estás oyendo? sí mami espérate Juan cálmate cálmate déjame hablar con mi mamá no espérate no me voy a ir dame al niño no me voy a ir por favor dime dónde estás dame por favor pásame a mi mamá mi mamá se van a la chingada se van a la chingada mi mamá ya se metió mi mamá se desmayó mi mamá se desmayó ¿quieres eso? ¿quieres eso? mi mamá se puso mala por eso dime dónde estás y mira Dani me cae de madre que si no me dices yo encuentro a Juan Dani hasta por las piedras y sabes que lo hago sabes que lo hago a mi mamá por favor bueno ¿quieres? ¿a quién lo quisiste Daniela? yo voy a poner una demanda contra Juan porque ya la tiene bueno ahorita 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 voy a llegar Dani te voy a encontrar sé dónde vive sé dónde vive si tú no me lo quisiste decir por las buenas Daniela es hijo de tu mamá ahorita me las voy a pagar ¿eh? Daniela por favor Daniela tú me las vas a pagar tú porque no te pones ese pendejo ¿eh? pásame a mi mamá por favor pásamela espérate Juan sastres no 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 ya no ya porque mira lo que pasa es que mi papá ahorita está está un poquito delicado de salud y ahorita mi hermana me mencionó que él también se puso mal entonces como que ya mejor ya hay que terminarla no pues ya hay que terminarla pues yo pensé que le ibas a terminar yo estuve ayudando con los efectos además dijiste que tú le ibas a terminar panda sí pero nunca dijiste te voy a hablar te voy a comunicar con Juan Carlos nunca yo lo dije le dije te paso a Juan te paso a Juan pero nunca entraste ¿quién colgó? Santiago no se le colgó a Santiago o ya Santiago dijo voy a colgar porque ya ay Dios ¿cómo terminamos? a ver vamos a marcarle pues entra como el señor de la tienda y ya le dice mejor entro como el señor de los cielos ay Dios ¿cómo termino la broma? ay maldita me van a matar Daniel en las broncas que me metes Daniela a ver ¿como el señor de la tienda o como Juan Carlos? no como el señor de la tienda ¿y qué le digo? ok entro como el señor de la tienda aquí ya te fuiste este que 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 Juan Carlos y tú se pelearon y me deshicieron parte de la tienda que ¿quién me va a pagar? ah no ya no le agumente está diciendo que me van a colgar bueno pues estoy viendo cómo hago el match para terminar no pues le dice no no te preocupes mire ya está todo bien ya Daniela tiene a su hijo y ya este ya va el camino para allá mi esposa la acompañó a la combi y ya le dice ya ¿no? ah o sea que que ya te dieron al hijo ajá o sea ¿quieres que bajemos las aguas? sí ok pues no creo que sirva de mucho la vida ay solita ay bueno pues entonces como el señor de la tienda ¿verdad? a ver espera ahí está Santiago Santiago ¿le colgaste o qué pasó Juan? ¿cómo cerramos la broma Santiago? no ya ciérrala porque es que se van a poner malos güey oye Daniela sugiere que sea el señor de la tienda y que ya se calmaron las cosas no 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 porque no se va a quedar eso por mi mamá pero entonces ¿cómo? ¿cómo la cierro? es que no ¿quién la quiere él? ¿quién? Santiago ¿santiago? sí Santiago 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 a ver entonces ¿cómo la cierro? ya llegó ya llegó ya llegó Santiago el vengador llegó llegó Santiago el vengador ya llegó Santiago el vengador ¿sabes por qué no? ¿por qué no? porque mi hermana sabe que le quiero pegar a Juan y no va a creer si no es que si le va a ir a pegar y no me van a creer bueno sí Santiago ándale tengo una idea tengo una idea ¿qué edad tiene tu niño? año y medio ¿qué edad tiene tu niño? ya está ¿quién yo? no un amigo que tengo aquí pero el amigo no no espérame espérame me están marcando a ver déjame ver la tienda la tienda a ver cámara 1 acción el señor Bueno Buenas noches Buenas noches, habla don Pancho Tienda La Veracruz, a nada que pueda servirle Buenas noches señor Habla la familiar de Daniela Quiero saber Quiero saber la dirección señor Pero démela usted Pero ya se fueron ¿Ya se fueron? De todos modos, no sea malito, démela directo Sí, sí, con todo gusto Mire, ya se calmó la cosa Vino el muchacho, es el estúpido Yo lo conozco muy bien De la colonia Hola, buenas noches, muy bien Buenas noches, ¿cómo andará Daniela? ¿Qué tal te fue este martes, mija? Pues aquí, muy bien, gracias Estudias, trabajas, no haces nada Te haces tan una pendejo No haces nada Estoy ama de casa Ama de casa, o sea, no haces nada Literal Oye, ¿y tienes hijos de menos o no? Sí, tengo uno ¿Uno? ¿De qué edad? De un año y medio Uy, no, pues ya me imagino Requiere de toda tu atención, ¿no? Sí Ándale, ¿qué edad tienes que te escuchas, jovencita? Veinte años Veinte años, órale O sea, ¿que fuiste mamá a los dieciocho? Sí, sí O sea, que cumpliste la mayoría de edad Dijiste, yo ya quiero a mi hijo Pues sí ¿O qué? ¿O no fue planeado? Eh, pues digamos que no No, no fue planeado No me digas No Chintrolo, ¿y por qué no te cuidates? Pues sí me cuidaba, pero pues Fue así que Fue una chispada ¿Una chispadita? Sí ¿Salió con la pastillita en la mano? Eh, yo creo que sí O con el gorrito en el dedo No Bueno, platícame tu broma, Daniela ¿A quién le hablamos en este martes? Este, a mi mamá ¿Cómo se llama la chanclua de tu mami? Este, Sandra Sandrite ¿Qué broma para Sandra? Este, pues Más o menos ¿Más o menos qué? Esta No, no te entiendo Te pregunté qué bromita Y me dices más o menos Ah Es que ya no entendí cómo está Ah, no Yo te pregunto ¿Qué bromita le hacemos? Y tú me contestaste más o menos Dije, más o menos ¿Qué? Ah, pues es que lo que pasa es que Pues ella nunca ha aceptado del todo a mi esposo Y yo supongo porque eran muy chavitos Y porque Porque se comieron la torta antes de recreo Pues no, incluso él es más grande que yo ¿Cuántos años más? Este Ocho o nueve Ándale Ajá Oye, pero dime por qué razón no lo quiere ¿Cuál es el motivo? Ah, pues porque Digamos que yo soy su segundo matrimonio de él ¿Y qué tiene de malo? Ah, pues Bueno, bueno, es que al principio pues nosotros Bueno, yo se lo oculté a mi mamá porque le tenía miedo Ah Entonces, este, ajá Y pues tantito por eso y pues muchas cosas que han pasado ¿Y por qué se lo ocultaste? Pues por miedo Porque dije, ay no, ya no me voy a dejar andar con él y nada Incluso yo y él cuando éramos novios Anduvimos como medio año a escondida Y en ese medio año cuando eran novios y que empieza la historia ¿Él estaba casado en ese momento? Eh, no Ocultado con su esposa No, ya estaba separado Ok, ¿Y tiene hijos con el primer matrimonio, la primera relación? Sí, sí ¿Cuántos tiene? Tres Tres Ándale O sea que es el cuarto contigo Ajá Mira nada más, buen, buen tino que tiene el compadre Bueno, entonces, la mamá el día de hoy no lo acepta Eh, pues no, él ahorita digamos que no entra a mi casa No entra a tu casa Bueno, más bien A la casa de tu mamá más bien, ¿no? Sí ¿Viven juntos ustedes? Sí Bueno, ¿y qué más? Y entonces, este, pues yo quería Decir, este, si podría participar mi esposo O si no, tú te hicieras pasar por mi esposo Este, pues que me pegaste y me quitaste al niño Porque, pues, estabas muy, estabas muy drogado y Y este Ah, caray ¿Y por qué, y por qué lo de drogado? ¿Tu marido se droga? Ah, antes Ajá, antes cuando éramos novios Él se drogaba Órale, ¿cómo se llama él? Se llama Juan Carlos Juan Carlos ¿Y está ahí contigo? No ¿Dónde está él? Él ahorita está trabajando ¿Y en qué trabaja Juan Carlos? ¿Qué hace? Es carpintero Carpintero Uy, con razón estás con él Oye, ¿y cuando eran novios? ¿Sí se drogaba en esa época? Ajá, sí, al principio cuando éramos novios Sí, él se drogaba Y yo, yo no lo sabía Ajá Ya hasta después de tiempo, pues, pues, me fui dando cuenta Y ya después le pregunté y me dijo que sí ¿Cómo te enteraste de su adección? Porque, este, primero porque, este, pues, yo me empezaba a dar cuenta, ¿no? Porque olía mucho a barniz o así Y él me decía, es que es por mi trabajo y todo Y ya, entonces, este, una vez su hermano de él me lo dijo Me dijo, oye, tú sabes que Juan, y así, y así Y yo, pues, no Ya, este, me dijo, no, sí Y ya, o sea, fue más que nada por su hermano Oye, pues, qué poca abuela del hermano que te lo dijo No era el indicado, ¿no? Pues, no, y cuando, pues, era así cuando él y yo nos juntamos Este, nos fuimos a vivir cerca de la casa de mi suegra Ajá Y él me hablaba muy mal de mi esposo Así, pero no le digas a Juan que platicábamos Y así ¿La suegra? ¿La suegra? No, mi cuñado Ah, tu cuñado Ajá Pues, ¿no sería que el cuñado quería contigo tú? Ay, no Ay, no Ay, no No ¿La relación entre ellos no es buena? No, no es buena Bueno, porque al momento de, de estarte hablando cosas no positivas de su hermano O sea, de tu pareja, pues, tampoco suena bien, ¿no? Ajá, pero pues, es como yo, yo sé lo que platicaba a mi esposo Y le decía, pues, yo es que yo te tengo confianza, no tengo por qué Ocultarte nada, digo, y más que me hace más mala onda de tu hermano Y me decía, no, pues, tú si te quieres creer a él o me quieres creer a mí Y ya, este, incluso, pues, casi no tienen relación así muy cercana O sea, sí se hablan luego, habían durado tiempo sin hablarse Pero al final del camino sí resultó verdad lo que te dijo tu cuñado Ajá, de que se drogaba Ajá Que se, que se chemeaba, ¿no? Más bien Bueno Pues no sé Ok Y bueno, y cuando se entera tu mamá, supongo que puso el grito en el cielo Ajá Sí, y entonces, este, pues, me dijo, no, ya no te quiero ver con él Y entonces, y cuando nos juntamos, este, pues, se armó la, un despapalle Y mi, mi hermano el mayor Ajá Este, le pegó Y, pues, así que me decían, ya nunca lo vas a volver a ver y que me escapo con él Y, este, y, pues, ya tenemos tres años juntos Oye, ¿y viven solitos o viven derrimados? No, rentamos Sí, rentamos Qué bueno que viven solitos, bueno Vamos a buscar al niño, Dani, ¿dónde está el niño? Ahorita voy para usted ya con mi suegra porque me dijo que sí, iba a ir con su mamá, que no sé qué No, ni los sete encabones, yo no voy a ponerle a mi hijo de su puta madre Porque no se vale lo que te hizo, Daniela, ¿eh? No se vale Pero, pues, es que es como le digo, mamá, yo le estoy hablando para que me apoyen, para que estén con mi hijo Ahorita voy, dame dos, ¿por dónde voy por ti? Además tengo jamón, jamón de pavo, no tengo, o sea, la mitad Dime, ¿dónde está? Yo voy por ti Pues, es que no, estoy bien nerviosa, mal, entiéndeme Yo te entiendo, a ver, tranquila, dime, no te preocupes, dime dónde estás Dime, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está? Ahorita voy para allá con mi suegra, no estoy aquí en mi casa Bueno, ahorita estoy aquí en la tienda de la esquina de mi casa Y ahorita ya me voy para allá con mi suegra, porque le habla a mi suñado, le habla a su hermano de Juan Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Tienes que irte para acá? Ajá Dice, ahorita lo tratamos de localizar y ya, viste, su otro hermano se salió a buscarle la camioneta ¿Pero por qué se puso así? Pues, porque se empezó a drogar Ay, Dani, ¿ya ves, Dani? Era, Dani, era un momento de reproche, Dani, ¿pero ya viste, mamá? A ver, ¿qué? Pues sí, pero es que estábamos bien, porque le tocó trabajar en la noche y llegó hoy en la mañana, estábamos bien Todavía, pues, fuimos al mercado, dijimos de comer, estábamos jugando con el niño, estábamos bien Veinticinco pesitos Ven para la casa, estoy aquí con mi mamá Ahorita voy Tú no te preocupes, ahorita lo buscamos Ahorita te vuelvo a matar Lleve el jabón del fondo Lleve con cuidado Dale, pues sí Dale, pues ya no llores Sí Tenemos el robo también No manches, espérate, tu mamá no se puso loca, sino lo que le hicieron A ver, ¿a quién te comunicó después? ¿Con qué hermana estuviste hablando? Es mi hermana, se llama Mayra Pero tú me comentaste que una hermana, ya sabía, ¿es ella o es otra? No, el que sabe es mi hermano Ah, tu hermano Ajá Ay, Dios, oye, qué bueno que va en el metro, porque si hubiéramos metido a tu esposo Qué bueno, que está lo chido, ¿va? Es que digo que no lo quiere A ver, vamos a comunicarnos con Juan Carlos, a ver si le entra Digo, primero a ver si ya salió del metro, porque yo creo que si tu mamá escucha a tu marido ¡Odio, odio! Ay, Panda, me van a matar Va a arder Troya, pero cañón Me van a matar cuando... Oye, ¿por qué quisiste hacerle esta broma a tu jefa, tú? Pues es que yo no sé cuánto tenía ganas, es que todas las noches te escucho y... Pues sí me río de cada babosada, ¿no? Y dijiste, yo tengo que hacer mi bromita Pues sí, es que me la quería hacer a mi marido Oye, pero tú supuestamente eras una gran actriz y todo Pues en ningún momento, digo, que no fue necesario, porque tu mamá se prendió como un cuete, ¿verdad? Pues por eso me calmé, porque me pone yo más loca Pero no le echaste ni un teatro ni nada Bueno, ¿qué hacemos con tu broma? ¿Qué sugieres? ¿Para dónde le encaminamos? ¿Tu marido no contesta? Pues, este... Digo, ¿por qué? Si le marcamos a mi hermano a ver si puede entrar ¿A quién? A mi hermano, el que sabe ¿Y tu hermano no vive o no está donde está tu mamá? No, él ahorita está en camino a la casa, porque fue a trabajar ¿Pero vive en el mismo domicilio con tu mamá? Ajá Bueno, y le marcamos a tu hermano, ¿y qué? Y pues que él entre, que le diga, pues que yo ya le avisé Y que él ya está por llegar aquí a mi casa Órale, ya está, pues llame el número telefónico A ver Échame, vamos a comunicarnos con tu hermano Y también vamos a intentar comunicarnos con Juan Carlos Porque estoy seguro que si, nada más con que Juan Carlos diga Hola, suegra, o algo Esto se va, pero pum, como el challenger, señores No, pero ya tenemos a tu hermano Santiago, que es el que sabe de la broma Hola Santiago, ¿cómo estás Santiago? ¿Qué pasó? ¿Qué haces Santiago? Buenas noches, ¿dónde andas? Aquí llegando de la chamba Oye, ¿ya llegaste? ¿Tú vives con tu mamá? Sí Ven, amigo Espérate, ¿ya llegaste? No, apenas vengo en esa, yo vivo hasta Catepec Ah, bueno, ¿estás en esa? Sí En esa cansota que tienes Oye, ¿estás escuchando la radio, Santiago? Sí, la estaba escuchando, la estaba grabando, pero me llamaron y se cortó la grabación Oye, tu mamá se puso, pero, 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 como loca No, y es lo que le iba a decir a mi hermana, que no se pasara de lanza, porque se va a poner mala y dice a lo que ha sido mi jefa Oye, ¿nos ayudas a la broma? Ah, sí, ¿verdad? Sí Pero mira, va a ser muy sencillo, tu intervención va a ser muy, muy sencilla Porque creo que por cuestión de logística, tú no podrías estar con tu hermana Entonces, le dices, oye mamá, no sé si ya te enteraste, te voy a pedir que te tranquilices Pero me habló Daniela, obviamente tu mamá ya sabe y te dice No, sí, sí, joder, no, no Sí, 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 sí Y tú le dices Y le dices, ¿sabes qué mamá? Este, yo iba a ir en tal lugar, me voy a ir con Daniela y cuando sepa algo te llamo Voy a ir a buscarlo ¿Eh? Sí Va, hasta ahí va tu intervención, ¿ok? A ver, ¿cómo, cómo? A ver, me estás diciendo que sí, vamos No, es que, espérame, espérame, baja la botella, espérame, espérame, espérame dos minutos Este ya está chupando, baja la botella, o sea No, espérame, espérame Espérame Oye, no es hora de Espérame, espérame ¿Cuál botella, Santiago? ¿Cuál botella? Oye, ¿de qué botella se está refiriendo, Daniela? No, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame La botella, es que viene el alcoholímetro La botella, la botella La botella, la botella, la botella No, ¿qué pasa si mi hermano no toma? Entonces, ¿a qué botella se refiere? Consejos No toma consejos Oye, Santiago Es que se está poniendo Espérame, espérame, espérame Bueno, aquí tienes Mira, Daniela Mientras tanto, la otra ¿Qué onda, Santiago? Ah, ya, güey, ajá Este, sí, que yo le iba a decir Que nada más esperando que llegara Y que lo iba a ir a buscar Y que le iba a dar en su puta madre Exactamente Le dices, mamá Me habló mi hermana No te Pero tú le dices Porque tú, en teoría No sabes que ella sabe Ah, pues sí No te vayas No te vayas a alterar, por favor Pero creo que hay un problemita Entre el ¿Qué? Dile a mi hermano Que tranquilice a mi mamá Porque hace cuenta Que mi hermano Es el domador de mi mamá Es el domador de tu mamá Bueno, el chiste es que la tranquilices Y le dices que vas a ir con Daniela Para ir a buscar a Juan Carlos Hasta ahí nada más Es muy sencillo ¿Ok? ¿Eh? ¿Eh?